El Parque Nacional de Sierra Nevada Desde la falda del Parque Nacional de Sierra Nevada... ...hasta prácticamente la costa mediterránea... ...se sitúan la Alpujarra Baja Granadina... ...y la Sierra de la Contraviesa. Valles y barrancos que descienden siguiendo... ...el curso del río Guadalfeo... ...entre la nieve y el mar... ...una zona histórica... ...de naturaleza fértil que huele a almendros y olivos... ...tierra de viñas... ...que dan lugar a unos vinos de marcada personalidad... ...un destino donde perderse... ...y dejarse llevar por las sensaciones. Comenzamos nuestro viaje en Kadiar... ...un pueblo al que el hispanista Gerald Brennan... ...llamó por su ubicación privilegiada... ...en el centro de la comarca... ...el ombligo de la Alpujarra. Nuestra primera parada es en este... ...singular centro de turismo rural... ...situado a las afueras de la localidad... ...en plena naturaleza... ...que apuesta por el turismo sostenible... ...y por la producción de sus propios productos ecológicos... ...entre los que destacan sus exquisitos vinos. Nuestra bodega ecológica... ...pues lleva ya produciendo vinos durante 14 años... ...14-15 años aproximadamente... ...y nos dedicamos básicamente a hacer dos tipos de vinos... ...el tinto Moraima y el blanco Moraima... ...y elaboramos unos vinos... ...pues bastante aceptación... ...y consideramos que están muy bien conseguidos... ...y muy bien elaborados... ...muy bien mimados... ...sin ningún tipo de químicos ni añadidos... ...realmente lo que nos da la viña, lo que nos da el campo". Un alojamiento con encanto... ...con vistas a Sierra Nevada y a la Sierra de la Contraviesa... ...que recrea las calles y la arquitectura típica... ...de la Alpujarra Granadina. El complejo se compone pues de 23 alojamientos... ...incluyendo nuestra ermita y las caballerizas... ...es un alojamiento muy particular... ...no estamos hablando de un hotel convencional... ...lo que estamos acostumbrados a ver... ...un edificio con habitaciones, pasillos largos... ...totalmente está recreado... ...como si fuera un pequeño pueblo alpujarreño". La proximidad entre los pueblos de la Alpujarra... ...permite descubrir los encantos de la zona... ...como se hacía siglos atrás. El viajero puede recorrer la comarca en rutas a caballo... ...atravesando estos preciosos senderos... ...que un encadear con los pueblos colindantes. Llegamos a Narila... ...un pueblo a orillas del río Guadalfeo. Aquí encontramos el frondoso Bosque de Ribera de Fuenteagria... ...considerado paraje natural... ...un rincón de naturaleza exuberante. Llegamos a las cumbres de la Contraviesa... ...ponemos rumbo a las cumbres de la Contraviesa... ...en nuestro recorrido comprobamos como el clima... ...la tierra... ...y el esmero en el cuidado de las viñas... ...han conseguido que los vinos de Granada... ...sean reconocidos y admirados en todo el mundo. Visitamos el viñedo más alto de Europa... ...situado a más de 1.300 metros de altitud... ...en un cortijo de finales del siglo XIX... ...esta bodega es una de las pioneras y principales defensoras... ...de los vinos naturales... ...con un concepto que va más allá de lo puramente ecológico. Lo que tiene esto es que hace vino muy fresco... ...porque la palabra fresco corresponde a la climatología... ...la actitud en la de un fin... ...entonces el mar está cerca... ...lo que hace soportable que esto pueda madurar... ...porque a 1.350 metros o 1.400 metros sería imposible. Supone toda una experiencia recorrer... ...algunos de los senderos históricos de la zona... ...como este camino de la acequia de origen medieval... ...que une Lobras y Timar... ...atravesando barrancos... ...siguiendo el curso de las tradicionales... ...canalizaciones de agua de origen musulmán. Ahora mismo actualmente estamos en un tramo del GR7... ...que sale desde Atenas y llega hasta Cádiz... ...y tenemos la suerte de que... ...atraviesa parte de los pueblos... ...que pertenecen a la Alpujarra... ...y es una zona muy bonita y muy atractiva... ...porque el visitante tiene la suerte... ...de cada cuatro o cinco kilómetros... ...pasa por un pueblo diferente. Continuamos saboreando la cultura del vino... ...entre viñedos en altitud... ...campos de almendros, olivos e higueras. Hacemos una nueva parada... ...en otro de estos pequeños oasis de vida vegetal. Los vinos lo que nosotros queremos es que expresen bastante... ...el terruño, como dicen los franceses... ...de donde está la uva plantada... ...esa es un poco la filosofía... ...porque esa es la manera de distinguirse... ...de otros vinos de otras zonas vitícolas... ...en el suelo, que el nuestro es un poco distinto al de los demás... ...en el clima que es característico... ...en cada zona hay unos suelos y unos climas característicos... ...y eso es lo que le da la personalidad a la uva... ...entonces nosotros queremos que... ...la personalidad de la uva... ...se la dé el suelo y el clima que tenemos aquí... ...en la Sierra de la Contraviesa. En la Sierra de la Contraviesa... ...enclavado entre ramblas de artilla roja... ...Ujíjar es uno de los más importantes... ...centros urbanos de la Alpujarra de Granada. Sus calles y plazas aún atesoran... ...parte del encanto de las ciudades moriscas de época medieval. El Centro de Patrimonio Cultural de la Alpujarra... ...nos acerca a la forma de vida... ...de los anteriores pobladores de la comarca... ...aquí también se exponen trabajos... ...de algunos de los artistas más importantes... ...de la provincia. Junto al Centro de Patrimonio Cultural... ...se encuentra el Convento Franciscano de San Juan Bautista... ...actualmente reconvertido en museo sacro. Uno de los pocos testimonios conventuales de la Alpujarra. De origen gótico... ...la Iglesia Parroquial de la Anunciación... ...erigida en colegiata en 1501... ...es otro de los edificios representativos del pueblo. ... 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